Bueno, nos vamos al móvil de nuevo con Nadia. Dale, Nadia, te vemos, te escuchamos. Gracias, me vine hasta el velódromo municipal y hay tremenda movida. Acá vamos a ver todo el backstage porque hoy se viene tremendo evento. Tocó venir y voy a saludar a Lucía y a Diego para que nos cuenten un poco de qué se trata toda esta movida. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Acá estamos por darle la bienvenida a todos y todas las estudiantes de la nueva generación de Lodelar. ¿Cuál es el objetivo de este festival? Bueno, el objetivo es pasar un momento de integración, obviamente saludarlo, ¿no? Pero entrar a la universidad puede ser un poquito agrumador, ¿no? Y entonces vos acá tenés un espacio para conocer gente de otras facultades o de otra clase, conocer cuál es la propuesta que tiene la universidad. Pero por eso tenés la propuesta que tiene la intendencia también. Si no sos de Montevideo, por ejemplo, y te viniste a estudiar acá, tenés un espacio a partir de las 14 como para conocer un poco más. Y ahí ya tenemos actividades culturales, tenemos un escenario alternativo que va a estar funcionando desde las 16. Vamos a tener hip hop, vamos a tener murga, vamos a tener candombe. Y después nos vamos al escenario principal a partir de las 19 horas. Ahí nos contaba Diego, bueno, dos escenarios, un montón de espectáculos. Tiranos algún detallecito más de La Grilla para hoy. La Grilla es súper variada. Va a estar Papina, va a estar Flor Saqueo, Naoco, Cumbiaracha y Chacho, que ahí hay como un cierre más bailable. Y Sierra DJ Fuega, que también va a estar como ambientando algunos cortes entre algunos artistas. Va a estar también ella. Me decías antes de venir al aire que este año sumaron algunas cositas nuevas que están pasando en el escenario. Este año el escenario va a estar como ambientado, decorado por la Facultad de Artes, por un proyecto de ellos y ellas. Así que eso está bueno. Es como... Hay una estética que tiene que ver con una propuesta de la UDELAR. Y nos parecía que estaba buenísimo. Y, bueno, después en las pantallas también tenemos un EVJ que también como creó sus visuales y demás para ambientar a las diferentes propuestas. ¿Cuánta gente esperan? Mirá, estamos esperando entre 8.000 y 10.000 personas que están circulando a lo largo del predio en todo lo que es la noche del espectáculo. O sea, arrancamos a las 16 horas. Vamos a estar terminando sobre las 12 de la noche. Así que, bueno, esperamos una circulación importante. La entrada es libre, es gratuita. Podés venir, aunque no seas estudiante de la generación de ingresos, aunque no seas estudiante de la UDELAR también. Es un evento público. La idea es conocernos, integrarnos y pasar un buen rato acá. Y es un evento también, quiero aprovechar para decir que como la universidad está en 14 departamentos del país, también se van a dar ediciones en otras ciudades. Vamos a tener una edición en Salto, vamos a tener una edición en Maldonado, en Rocha, en Paisandú, en Rivera. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmados respecto de darle la bienvenida a los estudiantes universitarios de todo el país. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Y me quedo con ese dato entonces, que es un evento que puede ser para todo público. No necesariamente hay que ser estudiantes y entrada gratuita. Para todo público, entrada gratuita. Al final del evento va a haber ómnibus en la puerta, líneas de ómnibus para poder irse. Eso también es importante. El evento es cuidado, va a haber puntos violetas y demás servicios que también hacen a que el evento sea cuidado. Gracias. A ti. Bueno, nosotros nos despedimos desde el velódromo y quedan todos invitados. Tremendo evento se viene hoy acá. Impecable, Nadia. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.